Un grupo de investigadores y científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos han desarrollado una tablet diferente al resto de las que han tratado de implementar, ya que se basa en la neumática, es decir, su funcionamiento usa brújulas de microfluidos que se llenan de aire o agua, haciendo empujar los puntos que forman las letras del braille. El costo de la tablet ronda los mil dólares y permite que los no videntes tengan toda la pantalla a su disposición, facilitando la lectura, la presentación de gráficas y el aprendizaje de las matemáticas a este sector de la población estadounidense.